Recuperar a la tortuga boba Las tortugas bobas son animales cuya pervivencia está amenazada de forma seria por la acción del hombre. Algunos registros apuntan a que este animal nidificó en Canarias y que dejó de hacerlo hace unos tres siglos. En Canarias la tortuga boba nidificó hasta el siglo XVIII, que fue exterminada por la pesca continua de la gente para alimento. Ahora un proyecto científico pretende hacer que vuelvan y que se amplíe así el hábitat para la nidificación de esta especie en la macaronesia. En este plan participan varias instituciones canarias junto con el gobierno de Cabo Verde con el que se colabora desde hace unos 15 años. La manera de hacer que las tortugas bobas regresen a Canarias es simular que han nacido aquí, pues el ciclo vital de estos animales hace que regresen a poner sus huevos en la misma playa donde nacen. Esto suele tardar unos 15 años. Así que si todo sale bien, en 2018 un grupo de tortugas bobas vendrá a la playa de Cofete en Fuerteventura a poner sus huevos de forma natural. Cada año se traen una media de mil huevos de la especie desde Cabo Verde donde se produce una puesta masiva. La mayoría se entierran en la playa simulando 10 nidos y se protegen con cercados para evitar la depredación. Cuando llega la eclosión, cientos de pequeñas tortugas salen de sus huevos y se dirigen al mar. Los otros huevos se trasladan al Instituto Canario de Ciencias Marinas del gobierno de Canarias para realizar una incubación controlada hasta que son adultas. Luego se sueltan con un microchip subcutáneo que permite seguir la especie en libertad. Ya han logrado una pervivencia de media de un 70%. Si todo sale como la ciencia indica, las tortugas bobas volverán a nidificar en Canarias.